como están mi gente de youtube bienvenidos una vez más a su canal la cocina del lobo y en este vídeo vamos a aprender a hacer una torta de maíz dulce que no se hable más y vamos con los ingredientes como rey de esta receta tenemos maíz dulce este puede ser en lata o recién desgranado huevos azúcar blanca que la puedes reemplazar por cualquier sustituto ya sea stevia u otro polvo para hornear harina de maíz precocida o harina pan como la conozcan en tu país leche yo estoy utilizando entera pero al igual que el azúcar la puedes sustituir por una de tu elección y por último tenemos mantequilla derretida para el primer paso utilizaremos una licuadora en donde vamos a agregar todos nuestros ingredientes te recuerdo que las cantidades de cada uno de los ingredientes los encontrarás abajo en la descripción del vídeo así como también los link de las recetas que hemos realizado anteriormente esto lo llevaremos a licuar hasta que todo quede muy bien integrado si sus licuadoras no tienen tanta potencia como la mía les recomiendo que lo hagan de manera pausada y en la mínima velocidad una vez licuado tendremos una textura como ésta si ven que la mezcla está muy líquida agregar un poco más de harina y si pasa lo contrario agregar leche ahora vamos a enmantequillar nuestro molde para horno esto lo haremos con un poco de mantequilla y harina procedemos a añadir nuestra mezcla previa al molde y llevaremos al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 50 a 60 minutos dependiendo de la potencia de tu horno una vez cumplido el tiempo verificamos con la punta de un cuchillo y si éste sale seco es porque ya estaría ya reposada nuestra torta es momento de partirla y comer ésta queda excelente acompañada de una bebida caliente como un buen chocolate o un café con leche acá les muestro cómo queda de esponjosa y su sabor ni se diga es de locos no siendo más muchísimas gracias por ver el vídeo y espero que me regales ese like y me comentes qué tal te pareció la receta ya sabes suscríbete al canal para ver muchas más recetas como esta espero la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima